Un pequeño resumen del partido del domingo ¿Se le vio la mejor cara de Jules Olboi después de lo que fue la derrota ante Vélez? Sí, fuimos muy superiores a Huracán Nos costó los primeros 5 minutos que ellos nos salieron a buscar Pero una vez que salió el marcador también fuimos superiores Ellos nos metieron en el empate y con la lesión de Gato parecía que se iba a complicar Pero supimos ir a buscarlo y después fuimos protagonistas de todo el partido En todos los lugares de la cancha Justamente tocaste el tema de esa media hora en la cual Jules tuvo problemas con la pelota Tal vez habrá sido nerviosismo, esa ansiedad de querer ganar Que le han dado la posibilidad de Huracán Porque si no el partido tranquilamente lo hubiera ganado Jules Sí, sí, como vos decís, creo que Huracán nos salió a presionar a nosotros arriba Como creo que la mayoría de los equipos va a hacer Pero nosotros tenemos que estar tranquilos Saber que trabajando en la semana, la salida y esas cosas lo vamos a hacer bien Así que bueno, no vamos a dejar de salir como lo hacemos en las prácticas Así que bueno, nada, tranquilo Sí, tal vez esa obligación de recuperar la pelota como tenías antes Con otros entrenadores como Bidolio, con De Felipe ¿Te sentís más cómodo jugando suelto? Tal vez es la mejor posición que te podés sentir dentro del campo de juego Sí, practicamos bastante ahí variantes Pero bueno, ahí me siento bien al lado de Julián Y después también me suelto para llegar al área al lado del gato Me siento cómodo, el técnico me da mucha confianza Así que estoy contento Pensando ya en el clásico, más allá de que faltan largo tiempo Pues 15 días son Recién empiezan los entrenamientos Pero bueno, ya se va pensando Ya se va mimetizando el equipo De cara al partido del domingo que viene Sí, nosotros estamos tranquilos El equipo está tranquilo Todos los chicos sabemos que es un partido muy importante Pero estamos tranquilos Disfrutando la semana Que es lindo No todos los jugadores juegan un clásico Más el clásico acá de Rosario Creo que es uno de los más lindos de la Argentina Y capaz que del mundo Pero no, estamos tranquilos En los últimos 6 años Ni hubiera ganado un solo clásico El resto los ha perdido Los ha empatado ¿Crees que por esa situación Están obligados más que nunca a salir a ganar? No Estamos Tenemos que ir a ganar por hoy, por el día Necesitamos ganar Y lo vamos a ir a buscar Como para ir a ganar Por cómo están los dos equipos Los dos están peleando por el descenso Bueno, uno está dentro del descenso El otro está afuera Pero como se dan siempre estos partidos Y como se está dando la fecha Uno nunca sabe Puede estar adentro Puede estar afuera del descenso ¿Crees que este partido es más especial Por ese punto Por lo que se está jugando hoy tanto Central Inubles? Y sí, obvio que sí También tiene En consecuencia en todo Porque también necesitamos puntos Pero también para la gente Para nosotros Así que bueno Nosotros vamos a ir mentalizados en ganar En hacer lo que nosotros sabemos hacer Y nada Ir mentalizados en ganar Se debe cambiar seguramente también Esa doble cara que tiene Newell De local Es un equipo que parece imparable Que no le puede ganar nadie Y de visitante Se le dificulta todo ¿Me dices el punto Que tiene que mejorar Newell Sí, sí Obvio que sí Que se nota Que de visitante No somos como somos de local Pero sabemos Que lo vamos a revertir Y creo que La fecha que viene Lo vamos a hacer De la mejor manera Seguramente también tener Atrás A dos grandotes Como Sentilete y Lema Le deben simplificar también Un poco el mediocampo ¿No? Sí Son bastante bravos Los muchachos Pero sí Te dificultan Muchamente Te facilitan un montón De 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 cosas Ellos de arriba Ganan todo Salen bien Así que Bueno Nosotros también nos sentimos muy seguros En el medio Si salimos Que están ellos atrás Se lo pregunté a Denis Se lo pregunto a vos Ya De a poco Van captando La idea de De Kudelka De la idea de juego ¿No? Sí, sí Desde el primer día El director técnico Nos inculcó Esa idea de jugar De tener la pelota De ser dinámico Y bueno Creo que cada vez Nos vamos haciendo mejores en eso Seguramente también La ausencia del gato Va a ser importante Para lo que venía haciendo Se estaba viendo La mejor cara Del 10 Pero bueno Lamentablemente No lo van a tener Un mes y medio Tranquilamente Sí Una falta importante En el equipo Y en el día a día Y en las prácticas Nos va a faltar Pero creo que El que va a entrar Lo va a hacer De la mejor manera Así que Estamos tranquilos También por eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!